No sé qué bebió, el vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayado del coco Y yo solo sé qué montaron Dancing at the ghetto, in the ghetto Archie in the ghetto, in the ghetto Dancing at the ghetto, in the ghetto Archie in the ghetto